Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Gringo. Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy estamos jugando el juego de Marconi Games, Sick Trap. Vamos a poner un nuevo juego para empezar desde el principio. Podemos continuar y esperamos a que cargue. Bien, esta noche de Halloween está muy productiva. Me están dando muchos dulces. Por lo visto, mi disfraz del juego del calamar ha causado furor. Vemos que viene otro personaje. Hola, veo que tu disfraz también es del juego del calamar. Está muy bueno. ¿Qué haces fuera de tu celda? Concursante 501. Vaya, y veo que interpretas muy bien el personaje. Felicitaciones. Nadie puede salir del juego, jugador 501. Las reglas eran muy claras. Oye ya, me estás poniendo nervioso. Solo es un disfraz de Halloween, no soy un jugador de verdad. Te lo advertí, jugador 501. Y le tira un gas en la cara. Se desmaya y vemos que era Sick Trap. Esa actuación fue merecedora de un Oscar. ¿Qué dicen? Una hora después. Aguarden. ¿Qué dices? Este cuarto lo conozco bien. Bueno, aparece Sick Trap. Sick Trap, ¿tú otra vez? Sí, yo otra vez de Marconi Games. No quiero jugar ningún juego. Hey, aguarda de Marconi Games. No te adelantes, aún no has hecho la pregunta de rigor. ¿Qué quieres? Quiero jugar un juego. Ahora sí, ya puedes decirme que no quieres jugar. Vamos, con confianza. No quiero jugar ningún juego. Sabía que dirías eso, de Marconi Games. Y también sé que en unos pocos segundos cambiarás de opinión. Nada en el mundo me hará cambiar de opinión. Ni siquiera tu canal de YouTube. ¿Mi canal de YouTube? ¿Qué pasa con mi canal de YouTube? Lo he hackeado. No te creo. Mira bien la pantalla. Nos muestra en la pantalla el canal de Marconi que dice Sick Trap. Como has podido observar, ahora soy yo quien tiene el control de tu canal. Devuélveme mi canal de inmediato. La única forma de recuperar tu canal es ganando mi juego. Te preguntarás por qué te estoy haciendo jugar otra vez. Verás, la respuesta es muy simple. Disculpa, no quise perder los papeles. Ahora te doy las reglas. Tendrás un teletransportador para ir a diferentes lugares en este juego. En cada lugar te espera un reto o villano muy peligroso. De más está decirte que tu vida correrá peligro. Para ganar el juego y recuperar tu canal deberás encontrar el trofeo dorado que está escondido en alguna parte del juego. ¿Podrá el YouTuber de Marconi Games recuperar su canal de YouTube? Ganar o perder, haz tu elección. Bien, ahora empieza el juego en sí después de esta introducción. Y vemos que tenemos el teletransportador y tenemos diferentes escenas. Empezamos por la primera. Vemos que acá hay del otro lado de esta raya roja que si la pasamos nos va a matar. La pasé sin querer y vemos que me mató. Bueno, para derrotar al malvado cíclope necesitarás la ayuda de un pequeño aliado. Bien, vemos que acá hay varias cosas. Hay un cíclope con un garrote y no sabemos qué hacer. Así que vamos a la siguiente. Acá conseguimos una pistola de agua vacía. Acá hay una puerta que si la tocamos nos van a matar, así que no la voy a tocar. Acá. Acá conseguimos un frasco de miel. Del otro lado hay una señora que no voy a ir ahora porque si vamos nos mata. A ver qué hay acá. Acá conseguimos un destornillador y un domo de vidrio. De este lado vemos que hay una raya roja que si la atravesamos nos van a matar. Así que por ahora, como no sabemos qué hacer, lo vamos a dejar. A ver qué hay acá. Acá encontramos una caja de fósforos. De este lado vemos que acá hay un animatrónico con forma de rata. Y acá vemos una línea roja que si cruzamos nos van a matar. Acá hay una tecla que si la toco se prende este ventilador, pero no hace nada. Y el animatrónico nos mata, así que lo vamos a ver después. Y acá arriba, subiendo esta escalera, nos encontramos una tapa que tiene un candado. Dice, está cerrado con candado, necesito otra llave. Necesito una llave. Así que nos vamos a ir de acá por ahora. Acá tenemos una escoba. Un control remoto que es de Buzz Lightyear. Y acá si tocamos esta tumba, vemos que se la abrimos y aparece un fantasma y nos mata. Dice, al fantasma no le gustan los ruidos molestos. Una buena estrategia sería evitar que pueda escucharlos. Bien, lo primero que vamos a hacer para resolver el juego es usar el domo de vidrio y ponerlo acá encerrando la tumba del fantasma. Dice, eso debería aislar los ruidos. Entonces ahora podemos abrir acá y vemos que no pasa nada. Bajamos por esta escalera y encontramos acá varias cosas. Un lápiz. Una pastilla empequeñecedora. Y un cubo de azúcar. Y acá tenemos una mano mecánica a control remoto. Acá hay un cofre al cual hay que poner una secuencia numérica que por ahora no conocemos. Acá vemos que hay un cetro pero cuando lo agarramos nos van a matar así que no lo vamos a hacer. Por ahora, ya acá hicimos lo que podíamos, vamos a ir a la siguiente escena. Acá vemos que conseguimos un ventilador, un muñeco de trapo, un ventilador muy silencioso. Y acá vemos que hay una chica que si nosotros venimos acá nos va a matar así que por ahora no vamos a hacer nada. A ver qué hay acá. Vemos que vienen unas hormigas cargando un fósforo y se meten en esta especie de cuevita. Tenemos un sombrero apache, una lata con aceite, con un dosificador y una pinza extensible. Lo que vamos a hacer acá es tomar la pastilla empequeñecedora para poder entrar acá. Entonces vamos a tomar la pastilla, nos vamos a hacer pequeños. Ahí está, nos hicimos chiquitos y ahora podemos venir acá. Acá vemos una hormiga, si cruzo la línea la hormiga me va a matar. Lo que voy a hacer es tirarle el cubo de azúcar y una vez que la hormiga esté entretenida comiendo le voy a dar con el lápiz. ¡Pah! En la cabeza. Derrotamos a la hormiga. Se fue la línea roja, podemos recoger de vuelta el cubo de azúcar y también podemos agarrar esta cuchara de plástico. Venimos por acá y acá vemos que hay una raza roja acá. Entonces lo que vamos a hacer es lanzar el cubo de azúcar. Vemos que el olor atrae a una hormiga y una vez que está comiendo venimos con el lápiz y ¡Pah! Le dimos. Bien, y ahora derrotamos a la hormiga pero ya no tenemos el azúcar. Y vemos que acá hay una raya roja y acá también, por lo tanto no podemos cruzar por este lado. Para conseguir el fósforo lo que vamos a hacer es ir a tomar esa roca, esa piedra que está ahí. Tenemos una piedra grande, la vamos a poner acá. Acá vemos que hay una ranura, está muy alto, subimos a la piedra. Y acá vamos a colocar la cuchara plástica, que nos va a servir para pasar de acá a acá. Una vez que estamos acá, saltamos sobre la cuchara, la usamos como trampolín y podemos ir a tomar, a agarrar el fósforo. Venimos de vuelta acá, usamos la cuchara de trampolín para cruzar y ahora nos podemos ir tranquilamente. Bajamos por acá y nos vamos. Bien, nos hacemos grandes de vuelta. Muy bien. Bien. Venimos por acá, vamos a poner el mapa porque acá ya hicimos lo que teníamos que hacer y nos queda venir acá. Acá está esta chica que tiene cara triste. Hola amiga. Hola de Marconi Gaines. Veo que me conoces, quién eres y de dónde eres. Me llamo Brenda Priseida Jiménez y soy de México. México es un lindo país, mucho gusto Brenda. El gusto es mío. Te noto algo triste, ¿sucede algo? Mi gatita, Morita, hace un buen rato que se fue y no ha regresado. Bueno, los gatos suelen hacer eso. Morita no, siempre volvía rápido. Algo debe de haber pasado. Tranquila, yo voy a buscarla. Gracias de Marconi Gaines. Bueno, tenemos que conseguirle una gata. No recuerdo a dónde tengo que ir. Vamos a mirar acá, a ver. Vamos a ir una por una. Creo que acá, si no me equivoco, no. Acá no. No, donde tenemos que ir era acá. Porque nosotros, con el fósforo, lo vamos a encender acá. Tenemos un fósforo encendido. Vamos a prender esa antorcha. Y vemos que nos aparece un número. 8, 4, 2, 6. Este número es el que vamos a poner en el cofre. Pero, antes de seguir, quiero aclarar que este número que está acá, que es el que me va a servir para abrir el cofre, varía de partida en partida. En mi caso salió 8, 4, 2, 6. Pero a ustedes que están viendo esto, si están jugando al juego, les va a salir otro número. Y el número que sale acá es el que tienen que poner en el cofre. En mi caso, es 8, 4, 2, 6. 8, 4, 2. Se abre el cofre y encontramos un crucifijo y una termita. Yo podría pensar que poniendo crucifijo acá, paso a la pantalla. Pero vemos que, o salvo el problema, nos dice, tu estrategia es buena, pero solo una cruz no bastará. Tenemos que hacer algo más. Nosotros vemos que acá hay un ladrillo que está de otro color. Entonces vamos a ir ahí, lo intentamos sacar, dice, con las manos no lo puedo sacar, pero usando el destornillador que tenemos acá, lo vamos a poder sacar. Vemos que saca el ladrillo, lo extrae, y venimos acá y vemos que nos marca agua, gotas de agua. Tocamos acá, dice, está muy oxidado. Bueno, para poder accionar la palanca vamos a tener que lubricar el mecanismo. Como nosotros tenemos aceite, lo vamos a usar. Y ahora sí, perfectamente, abrimos sin ningún problema. Vemos que de acá brota agua. Seguramente agua bendita. Vamos a mojar el crucifijo en el agua. Y ahora tenemos un crucifijo con agua bendita. Eso lo vamos a poner acá y va a ser suficiente para resolver el problema de la chica. Hola. Gracias. Ahora podré descansar en paz. Y se va la chica al cielo. Ahora se ve contenta. Y con eso podemos conseguir este cetro del trueno. Bien. Ahora vamos a venir acá. Vemos que este cíclope está con un garrote. Lo que vamos a hacer, bueno, justo que me hice la línea y me va a matar. Por segunda vez. Dice, para derrotar el cíclope necesitarás la ayuda de un pequeño aliado, que ya lo tenemos. Vamos a llenar la pistola de agua, que está vacía. La vamos a llenar con miel. Y le vamos a tirar la miel. Acá está la pistola en el garrote. Ahora yo tendría que tirar la termita. Pero antes de hacer eso, voy a tirar acá aceite. Tiramos la termita. Vemos que le come el garrote. Entonces se enoja y se me viene encima. Pero se tropieza y se cae. Me da tiempo para que escape. Voy a combinar el cetro del trueno con el gorro apache. Y esto lo voy a usar con la nube. Para que hace un ritual de la lluvia y que le tire un rayo y lo mate. Derrotamos con esto al malvado cíclope. Y ahora podemos ir del otro lado y levantar, recoger todas estas cosas que están acá. Ahora tenemos una batea de plástico. El control remoto de la mano mecánica que tenemos acá. Que la tenemos sin control remoto. Una botella con somnífero. Y una soga con un lazo. Ya tenemos lo necesario para venir acá. A ver como hacemos con el animatrónico de la rata. Lo que vamos a hacer acá vemos que hay una raya roja. Pero igual podemos subirnos acá. Entonces vamos a subir acá. Y con la soga la vamos a atar ahí. Y vamos a atar al animatrónico. Igual hice el día. Claro, ya está. Me mató. No, yo tendría que haber hecho algo antes. Tu estrategia es buena, solo te faltará actuar con rapidez. Primero tengo que poner acá la mano mecánica. Para tenerla lista. Ahora sí, vengo acá. Ato el ventilador con el animatrónico. Y ahora uso el control remoto. Y lo acciono para que lo atrae. Y quedó la rata atrapada acá. Ahora yo tengo que pasar acá. Pero no puedo porque está la rata. Lo pasé y me agarró. Bueno, no lo tenía que haber hecho. Voy a poner la batera de plástico. La voy a usar de bote. Me subo. Y con la escoba la voy a usar como remo. Vengo de este lado y recojo una pócima para agrandar frutas y una llave. Vuelvo con la batea porque no puedo pasar por adelante de la rata porque me va a agarrar. Remamos con la escoba. Pasamos de este lado. Levantamos de vuelta la mano mecánica. Venimos acá arriba. Y con la llave que conseguimos recién vamos a abrir el cántaro. Bien, si yo abro esto, el mono me va a matar. Lo voy a abrir. Vamos a ver que hay un mono afuera. Pero escucha el ruido de la apertura y viene y me mata. Las puertas oxidadas hacen mucho ruido. Felizmente hay una solución para eso. La solución es ponerle aceite. Pero con eso solo no va a alcanzar. Yo tengo que venir acá, al castillo este. Voy a poner aceite en la puerta para poder abrir. Sin que me escuchen las vampiresas que están del otro lado. Toco acá y vemos que hay unas mujeres vampiro. Yo vine acá porque acá de este lado hay una banana. Si yo cruzo la línea me van a matar. Pero vamos a volver a venir acá porque al mono le tengo que dar la banana. Pero la banana primero la vamos a agrandar porque una banana tan chiquitita no le va a interesar. Y le vamos a poner sonmífero. Tenemos un plátano gigante con sonmífero. Abrimos la puerta. Que ya abre suavemente porque ya tiene el aceite. Y vamos a tirar el plátano. El mono huele el plátano. Lo voy a ir a comer. Se come el plátano con sonmífero. Y se queda de dormido. Bien. Podemos salir. Derrotamos al gorila gigante. Y vamos a conseguir acá. Un castor. Insecticida. Una mano mecánica que se activa manualmente. Y un control remoto del ventilador. Bien. Ok. Bueno. No sé dónde tengo que seguir ahora. Déjenme pensar. Creo que venimos acá. Sí. Venimos acá con la señora esta. Bueno. Venimos acá. Nos dice. Hola Brandon te estaba esperando. Lo que tenemos que hacer es poner la mano mecánica y se activa manualmente. Se convierte en bruja y nos hace sapo. Le sacamos la varita. Tocamos el botón. Volvemos a tocar el botón. Nos transforma. Agarramos la varita y la rompemos. Y entonces derrotamos a la malvada bruja. Esto hay que hacerlo todo muy rápido. Como hice yo receta. Y vemos que nos habilita esta puerta y esta flecha para ir acá. Vamos a ir a esa puerta. Acá conseguimos. Cuando toqué el teletransportador sin querer. Conseguimos. Un collar dorado. Y acá hay un frasco. Que vamos a ver que tiene. Que tiene pegamento. Acá hay un televisor. Que cuando lo accionamos. Vemos que no pasa nada. Al parecer no hay señal. Entonces por ahora nos vamos. Venimos acá y acá conseguimos. Una mesita. Una batería. Una gatita. Y un imán. Bueno. La gatita ya sabíamos que se la teníamos que dar a la chica que está acá. Que creo que se llamaba Brenda. Le vamos a entregar a Brenda su gata. Hola Brenda. Encontré a Morita. Se la damos. Morita. Gracias de Marconi Games. No fue nada. Espero que ahora ya estés más tranquila. Sí. ¿Cómo puedo agradecerte? ¿Qué te parece si me acompañas? Estoy seguro que necesitaré tu ayuda. Claro. Vamos. Bien. Bien. La chica viene con nosotros. Y ahora déjenme pensar a ver qué tengo que hacer. Creo que venimos acá donde están las vampiresas. Vamos a poner. El ventilador acá. Que es muy silencioso. Ponemos el ventilador. Y naturalmente la batería para que tenga energía para funcionar. Vamos a tirar acá insecticida. Y vamos a accionar el ventilador. Vimos que la nube de insecticida pasó para acá. Vamos a ir al otro lado. Y cuando usamos la línea. Se transforman en bichos. Pero caen en el insecticida. Y mueren. Bien. Y con eso derrotamos a las vampiresas. Venimos acá. Y acá vemos que hay algo que podemos agarrar. Pero cuando lo agarramos. Sale una vampireza gigante. Con una mano como de Freddy Krueger. Y nos mata. Dice. Para derrotar a la malvada vampireza gigante. Deberás forzarla a que tome un baño de sol. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner la mesita acá. Y la mano mecánica. A control remote. Después. Vamos a poner pegamento en el imán. Y el imán lo vamos a ubicar acá. Bueno. Acá vemos que esto. Se abre y sale el sol. Pero lo vamos a cerrar de vuelta. Vamos a tomar esto. Va a salir la vampireza. Saca el guante. Pero se va al imán. Yo ahora voy a accionar la mano mecánica. Le sale el sol. Y como está atrapada. Se muere por los rellos del sol. Bien. Derrotamos entonces así. A la vampireza gigante. Y esto lo hicimos para conseguir esta semilla mágica. La semilla mágica la vamos a usar acá. Vamos a tirar la semilla. Vemos que no pasa nada porque la tenemos que arregar. Tenemos la pistola de agua que está vacía. Para llenar la pistola de agua. Vamos a venir acá. Acá vemos que hay agua. Llenamos. La pistola. La llenamos con agua. Ya la tenemos llena. Vamos a volver a ir donde estábamos. Que era acá. Y con la pistola de agua llena. La vamos a agarrar. Y le vamos a tirar agua a la semilla mágica. Vemos que se formó un árbol gigante. Le vamos a decir a Brenda que nos ayude. Brenda. Por favor sube al árbol. Y cuando la malvada Bouset. Este debajo tuyo le quitas la corona. De acuerdo. Bien. Espera aquí Morita. Ya regreso. Vemos que la chica sube y trepa por el árbol. Y para atraer a la chica. A Bouset. Que es malvada. Le vamos a poner el collar dorado. Lo ponemos ahí. Hola Bouset. Alguien me contó que te gustan las joyas. Por eso. Quiero obsequiarte este lindo collar. Viene Bouset. Toma el collar. Y lo que voy a hacer ahora. Con la chica. Le saco la corona. Vemos que sale este bicho. Y con la chica de vuelta. Lo empujamos. Y se rompe el puente. Bien. Muchas gracias por tu ayuda. Fue un placer ayudarte. Vemos que se va con el gato. Y queda este árbol. Yo para pasar para este lado. Voy a usar el castor. Para que roba el árbol y caiga. Ahí está. Ahora tenemos acceso. Hacia el otro lado. Subimos por acá. Y bajamos por acá. Y vamos a ver con quien nos encontramos. Bien. A Buzz Lightyear. Un muñeco de Buzz Lightyear. Una cápsula de ácido. Altamente corrosiva. Un trampolín. Dinamita. Una dinamita. Y un lazo. Una soga con un lazo. Bien. ¿Qué nos falta? Nos falta venir. A ver. Esto lo hicimos. Esto lo hicimos. Esto lo hicimos. Esto. 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 Lo único que nos queda es esto. Bueno. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a agarrar la pinza extensible. Y la vamos a combinar con Buzz Lightyear. Vamos a poner agarrar. Y vamos a colocar a Buzz Lightyear. Ahí. Bien. Ahora vamos a tirar la cápsula de ácido altamente corrosivo. Y lo vamos a tirar en esta chapa metálica. Dice. Esa cápsula solo reacciona con agua. Entonces. Nuevamente. Como la pistola está vacía. Vamos a venir acá para llenarla. Llenamos la pistola con agua. Volvemos a donde estábamos. Y con la pistola le vamos. Vamos a agarrarla. Y vamos a tirar agua a la cápsula. Hicimos un agujero en el metal. Bien. Ahora. Bueno. Lo toqué sin querer. Salió el monstruo que me agarró. Para derrotar al malvado robot. Deberás elaborar un ataque a distancia. Necesitas depositar algo con mucha precisión. Bueno. Vamos a agarrar la dinamita. La vamos a encender con el fósforo. Y la vamos a combinar con la pinza extensible. Ya teniéndolo así. Lo vamos a poner acá. Listo. Derrotamos al robot. Bien. Vemos que aparece. Síndone. ¿Lograste derrotar a mi robot? Bueno. Perdimos mucho tiempo. Para derrotar al malvado síndrome. Deberás recurrir a la distracción. Y usar su propia tecnología en su contra. Más o menos nos dijo que tenemos que hacer. Vamos a poner la dinamita. Y cuando viene el síndrome. Agarramos el control remoto. Bien. Viene síndrome. Dice. ¿Lograste derrotar a mi robot? Pero a mí no podrás vencerme. Lo distraemos con un voz light gear. Con la pinza extensible. Le sacamos esto. Y. Con esto. Lo matamos. Bien. Derrotamos al malvado síndrome. Perfecto. Bien. Acá ya hicimos. Lo que teníamos que hacer. Pero nos queda venir acá. Para conseguir. Esta antena. Y este martillo. Tenemos. Una antena para televisión. Y un martillo de madera. Si nosotros recordamos. Acá. Donde habíamos matado a la vieja. O a la señora. Tenemos esta tele. Que no funciona. Vamos a ponerle la antena. Y miramos. Y vemos que está Drácula. Vamos a salir. Y dice. Las películas de terror. Siempre me han dado pesadillas. Bien. Vemos que se pone a dormir. Y. Está muy tenso. Porque tiene una pesadilla. Aparecemos en la pesadilla. Vamos a agarrar acá. Esta armella. Que es como una especie de argolla. Y. Un mantel. Vamos a sentar acá. El muñeco de trapo. En esta silla. Y vamos a cubrirlo con el mantel. Bien. Ahora. Vamos a poner el trampolín acá. Para abrir la puerta. Ponemos el trampolín. Saltamos sobre el trampolín. Y abrimos la puerta. Y vamos y nos escondemos debajo de la puerta. Vamos a ver que viene un monstruo. Viene esta especie de chica gigante. Se distrajo con esto. Yo aprovecho para salir. Y cuando vengo acá. Con la soga. La voy a atar en la. En el picaporte de la puerta. Vengo de este lado. Pongo la argolla. La armella. La clavo en el piso. Con el martillo. Y la ato. Entonces quedo encerrada. Esa caja musical debe tener un hechizo. Voy con el martillo. A romper la caja musical. Que tiene el hechizo. Le damos una vez. Le damos dos veces. Y le damos una tercera vez. Vemos que la chica monstruo. Abrió la puerta. Y bueno. Y ahora se convirtió en una chica normal. Dice. Hola. Muchas gracias por liberarme del hechizo. No fue nada. Quizás tengas alguna información que pueda ayudarme. Escucha con atención. En este cuarto hay cuatro puertas mágicas. Lo que entra por una puerta sale por la puerta que está al frente. Además. Esos botones que acaban de aparecer. Algo me dice que si apretamos todos juntos. Algo sucederá. Y vemos que podemos manejar a la chica o nosotros. Vamos a ir con el personaje principal a apretar un botón. Lo apretamos. Y cuando tocamos el otro. Mete la mano por esta puerta y sale la mano por acá. Y con la chica vamos a hacer lo mismo. Apretamos un botón. Y apretamos el otro. Metiendo la mano. Se abrió una compuerta secreta. Vemos que hay un trofeo. Muchas gracias por ayudarme. Fue un gusto. Desaparece la chica. Vamos a ir a recoger el trofeo. Y desaparecemos nosotros. Felicitaciones de Marconi Game. Has logrado ganar mis juegos. Y como soy... Perdón. Y como soy un muñeco de palabra. Te devuelvo tu canal de YouTube. También... No sé qué más decía. Hasta pronto. También tu libertad creo que decía. Gracias por ayudarme a ganar el juego y recuperar mi canal. Si aún no eres suscriptor. Te invito a suscribirte a mi canal. Me encuentras como... De Marconi Games. Prometo que pasaremos momentos muy divertidos. Si te gustó esta aventura. Busca más Niac en Google Play. Y encontrarás muchas más. Hasta la próxima. Gracias por jugar la aventura de The Marconi Game. Te invitamos a suscribirse a su canal. Y del canal de YouTube de Marconi Game. Si toco ahí voy a ir. Y pongo a continuar. Y con esto. Se termina el juego. Bien. Hasta acá llegamos con el video de hoy. Espero les haya gustado. No se olviden de darle like. Y suscribirse al canal si no están suscriptos. Hay un montón de contenido muy interesante. Hasta el próximo video. Y... Chau.